muy buenas a todos aquí gan y comentando y bueno chicos continuamos un día más en terner práctico 2 y en el día de hoy se nos viene un vídeo increíble en el cual vamos a modificar por completo el parque como podéis ver tenemos 19 mil dólares y básicamente chicos hoy lo que vamos a hacer es modificar entero entero para que con este nuevo amanecer trató por cierto la gente no se vayan a dormir escucha que ya no se ha dormido entonces chicos cómo vamos a empezar bueno lo primero es un poco distribuyendo por lo que sería todo vale estamos preguntando y familia no se puede mover las atracciones una vez que las ponemos se quedan ahí entonces lo que vamos a hacer es las próximas y bueno por las próximas atracciones vamos a poner un poquito lejos o digamos en la ubicación que las quiero poner vale yo creo que voy a empezar a poner por aquí las nuevas atracciones y así pues puede quedar muy muy guay sabe en plan que las atracciones que borde en borde en plan a lo que sería bueno pues el parque entonces uff podríamos poner esta gala de 16.000 atracciones intensas no no toca ya cosas intensas chicos mira esto me cuesta 950 muy barato por ejemplo podemos poner por ejemplo claro tampoco lo quiero poner en plan súper lejos porque un barbe por ejemplo lo podemos preparar aquí a no partir de aquí no porque ahora ya se han tirado chicos ya la estamos liando a ver a ver a ver a ver a ver a tengo que puedo rotar puedo moverla no lo puedo moverla como la quitamos aquí papelera la tengo que eliminar sí sí la tengo que eliminar no porque porque bueno pero básicamente porque es que tengo que ponerlo un poquito lejos para que así pueda poner en plan las filas para que entren vale vamos a poner varias porque necesito ya ganar dieros 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 vale el twister este ya la hemos puesto atracciones intensa esta vale ocho mil madre mía madre mía que grande vale vamos a ponerla por aquí aprovechando el sitio vale y esto por aquí y esto por ejemplo por aquí vale 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 el twister este no 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 tiene en plan que ponerle sabe entran directamente what the fuck o por por guay genial vale que más chicos nos quedan diez mil vale el hecho de montaña rusa ufff no sé guau guau atracción ruta vale pero para esto ahora falta en plan caminos y todo y no tengo nada de eso entonces eh avión uff atracciones de agua avión esta puede molar mucho eh atracciones de transporte ponte tren vale 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 en el momento chicos lo que podemos vale lo que podemos atracciones rota eh coche redazones dieciséis mil torre esta creo que la te yo creo que tengo puesta esta esta y esta el carrusel no vale por eso chicos vamos a esperar un poquito a tener dieciséis mil y me compro esto vale yo creo que en el momento eh genial vamos a hacer los caminos para que puedan ir a las atracciones esta atracciones no sé por qué no tiene en plan eh camino puede ser porque la haya puesto mal chicos puede ser o no la verdad que la verdad que no lo sé es donde estaba aquí la papelera vamos a eliminarla como son solamente 950 tampoco es una cosa que tú digas wow que caro que caro que caro que caro veis ahora si ahora si me cuadra a mi es que no había no estaba esto vale esto por aquí esto por aquí aunque mejor para aprovechar el espacio vendría bien ponerlo todo junto pero bueno que se queden así vale chicos vamos a abrirla y vamos a abrir también el barco pirata ahí no lo probamos para que chicos en serio yo cuando cuando más pequeñito me monté aquí y lo voy a probar me monté aquí familia me puse super mal o sea me puse super malito pero super malito 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 no sé se me cortó el cuerpo oye no sé pero me puse malito este si que hay aquí es el barco vikingo creo que le dicen barco vikingo o barco pirata ponedme todos en los comentarios si lo hay en vuestros países veis en cambio este este de aquí chicos no lo hay este de aquí si que es verdad que no lo hay aquí en en Sevilla bueno yo no lo he visto pero este tiene pinta de que te va a dar un mareo increíble wow madre mía madre mía de mi amor hermoso vale vale ya saben que me mareo chicos ah claro no pueden no pueden ir a las atresiones nuevas que genios que genios gani vale pasar panda pasar a las atresiones nuevas que ya tenéis aquí el cabrito esto de aquí lo vamos a quitar lo vamos a quitar y lo vamos a poner más lejos entonces vamos a darle eh pa 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 quitamos cerramos aquí ah vale quito aquí para pareda pum 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 ¿me puedo quitarlo? ah vale tengo que cerrar la atresión claro que sí claro que sí genios eh vale le damos aquí le damos a quitar le damos a cerrado lo siento pero es que lo tengo que quitar de aquí lo eliminamos genial ahora sí y le vamos a poner chicos aquí 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 a la misma altura de esta básicamente hombre para que tenga esto por aquí y esto por aquí para que pueda la vamos a abrir y ponemos los caminitos así ya todo es ¿qué pasó? ¿por qué no puedo poner camino? ¿por qué no puedo poner camino? caminito caminito aquí este sí vale no sé no sé lo que le había dado antes os digo la verdad no sé lo que le había dado yo antes pero vale vale lo que sea todo esto lo tendría que eliminar porque claro me ha quedado aquí muy feo esto ¿no? o sea esto hay que eliminarlo vale y vale genial ahora sí a ver no seré yo aquí el mejor constructor de parques de atracciones ¿no? vale esto por aquí y esto por aquí vale pues genial mira tengo casi el mismo dinero aquí le ponen en plan todos estos trocentes que van por aquí en plan en circulito tengo chicos casi el mismo dinero y no tengo en plan nada o sea eh ¿qué estoy haciendo? aquí le he dado lo he levantado no no yo no quiero levantarlo vale aquí vale sería uno el de pizza dos el de lados tres me da la pizza este de aquí cuatro granizados cinco atención la que estoy guiando madre mía ahora bebidas las vamos a poner chicos aquí no os preocupéis que ahora ya todo aquí lo vamos a quitar algodón también lo vamos a poner aquí para los golosos este por aquí y hamburguesas por aquí y frutas frutas ahí otro otro le he dado a la R chicos no le dices a la R eh así a la R sí para cambiar de sitio aquí y frutas aquí hombre que no se diga que no somos un buen sitio aquí de comida y ahora chicos todos estos aquí pum pum y pum porque si no no bueno pues no pa 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 si no no tenemos esto vale de momento ni tan mal o sea ni tan mal porque fijaros todas las las comidas que tienen aquí o sea ya tienen todos los puestos de comida así que es verdad que ya no he visto ningún parque de atracciones que haya en plan eh un tesoro de frutas pero bueno no pasa nada vale ya está esto ya está quedando ya guay bonito precioso vale esto vamos aquí a arrendar un poquito o sea hay que tengamos sitio y bueno 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 poquito a poco nos está quedando un centro bastante precioso vale tenemos 7200 3700 vale con 7000 creo que no podemos comprar nada de puestos ya nos tendríamos todos otros puestos ah tengo otros puestos uff sombrero vale estos son puestos de decoración estos puestos de momento no los vamos a tocar porque como son de decoración no nos vamos a tocar nada entonces puestos de consumir y puestos nada o sea te hemos puesto de consumir el de palomita vale ya estoy atando todo ahora atracciones atracciones bloqueado eh obtengo una fundación de 4 estrellas vale tenemos que llegar a 4 estrellas a desbloquear eso vale aquí 22.000 16.000 24.000 eh tengo más o son mis ilusiones han desbloqueado más vale pero tendríamos wow 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 esta cual es 8.000 8.500 la vamos a poner la vamos a poner la vamos a poner eh hola ay claro que me estoy muriendo vale esta la vamos a poner por ejemplo aquí ahí estamos y la vamos a poner eh que entren por aquí y que salgan chicos por aquí sabe un poco de de pues de de digamos de orden orden por aquí tú 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 vale esto ya cogeremos lo lo iremos haciendo bien pero veis la idea que estén así en el lado entonces bueno pues ya podrían ir aquí y vamos a poner un poquito más más de de cera para que no se quede aquí un poco el parque ahí feucho pues listo chicos ya podrían ir también a esto que creo que está abierto si no me equivoco estos chicos la tenemos aquí porque están yo no entiendo porque están tan bajas o sea ahí está 16 y esta 15 vale o sea esta de aquí 10 vamos a poner un poquito más cara 12 o sea que tengo que ganar dineros 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 esta cuánto está 10 esta de aquí cuánto está 12 o sea chicos esta de aquí la tenemos aquí en en sevilla no me he montado en mi vida o sea porque aquí está muy bajita pero uff la manía o sea la de la que tenemos aquí en sevilla está increíblemente alta y es como un plan de aaaah mini infartito pues así pues así chicos entonces uff me da un respetillo si 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 le tengo respetillo por cierto esto de aquí chicos vamos a quitarlo porque o sea queda todo feo ahí y no me gusta vale si creo que me gustaría hacer una parte del parque elevado porque aquí quiero hacer chicos un río entonces vamos a ver si podemos hacer había creo que agua ¿no? por algún lado terreno agua mira si 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 agua podemos poner en plan item no se puede sumergir agua en item como como podemos ah mejor vale 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 chicos creo que es creo que es como es creo que es como es a ver esto ya es averiguando nivel pro terreno vale tendríamos que ahí estamos ¿veis? o sea echamos el terreno para abajo ahí 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 vale ya tenemos aquí mira una hondonada vale entonces aquí si que podemos echar agua ¿no? ¿veis? vale 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 ya se como va el tema del agua vale de momento vamos a quitar vamos a quitar todo el agua porque esto tengo que hacerlo en plan bien pero aquí chicos va a ir un lago super grande con sus patitos y sus cosas se me está yendo la cabeza se me está yendo mucho la cabeza con el pan así que pero bueno pero si básicamente aquí iría chicos lo que os digo o sea aquí va a ir lo que pasa es que el tema de el tema de hacer el de esto a ver si a la T no ah vale vale no creo que si dejamos para abajo esto ya va para abajo todo ¿no? creo 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 no lo sé no lo sé muy bien estoy aquí un agujero que va a llegar a Narnia por ejemplo aquí vale bueno yo estoy aquí poquito a poco haciendo mi agujerito vale chicos le tenéis que dar al círculo dale chicos al círculo porque si le dais al círculo como que va en plan todo a la vez vale yo en mi caso no le he dado al círculo entonces tendré que coger y tendré que hacerlo en plan bien tendré que levantarlo en plan todo bonito todo precioso y luego ya pues bajarlo todo en orden vale pero bueno ya estáis viendo más o menos que está quedando aquí no sé hasta dónde podemos llegar de profundo pero uff vámosla 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 porque es lo contigo o sea más aquí un estanque que va a volar un montón un laguito un laguito y ya podemos poner protecciones de agua por ahí que volan muchísimo familia espero que os haya gustado muchísimo si os hacía reventar el botón de like no se olvide y suscribiros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y apoyad muchísimo si queréis que sigamos con la construcción hasta pronto chau chau chau